Música Buenas, que tal? San Pablo nos invita a permanecer en una misma unidad Una misma fe y un mismo actuar Pero como lograr eso? Como decir cual es la iglesia que fundó? Cual es la iglesia que sustenta esa verdad? Cual es la iglesia que persevera a través de los siglos, de los milenios Con un mismo pensar y un mismo actuar desde los primeros cristianos Muchos hermanitos confundidos Que necesitan la verdad pura y esencial Creen que la Biblia es suficiente Yo hermano te hago una cuestión, una pregunta a ti Si hoy manda a una persona en una isla Que nunca en su vida ha escuchado acerca de la palabra de Dios Ni ha escuchado que existe una Biblia Y le voy y le tiro una Biblia Sin que yo le hable, sin que yo le diga nada Él va a creer Que va a creer? Va a creer lo mismo que los evangélicos Los evangélicos pentecostales Los pentecostales de la segunda reforma De la tercera reforma Va a creer lo mismo que un testigo de Jehová Va a creer lo mismo que un mormón Va a creer lo mismo que la iglesia universal Pueblo de Dios Va a creer de tantas La nueva Jerusalén De cual, cual, cual verdad Porque ninguna de esas iglesias Cree exactamente lo mismo Unos creen que el sábado es el día del Señor Otros que el domingo es el día del Señor Otros que no se come cerdo, chancho Otros creen que se bautizan los bebés Los luteranos bautizan bebés Y tienen imágenes Tienen una estatua enorme de Lutero en sus veces Algo que los evangélicos rechazan Los mormones Así cada uno va teniendo Uno cree que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Son la misma persona de una trinidad Otro cree que Jesús es un ángel O un Dios menor Pero no es lo mismo que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo es una energía Pero no es Dios Y hay tantas verdades San Pablo entonces se equivoca Permanezca a lo mismo pensar y a lo mismo actuar Hoy existen 45 iglesias que creen 45 verdades Y con esa dinámica de preguntar Que va a creer, que iglesia va a creer ese hombre Que nunca se le habló de la palabra de Dios La palabra, la tradición significa transmisión Es lo que desde los apóstoles, desde Jesús, desde Pedro, Juan, Mateo, Lucas Desde cada una de las personas que vivieron en la época en la presencia real de Jesús Caminando entre ellos, durmiendo, comiendo Ellos tuvieron esa revelación personal Ese doctrinamiento Esa enseñanza Y ellos al Jesús Después de Pentecostal elevarse a los cielos Ellos continuaban su labor Y dieron diáconos Dieron obispos, presbíteros Enseñaron a discípulos Apareció Pablo Empezaron a haber más diáconos Ministros Que enseñaban y practicaban una fe viva Una fe comprensiva Una misma relación En el sentido de una sola verdad Porque lo que creía la iglesia de Corintios Creía la iglesia de Efesos Creía la iglesia de Colosenses No son iglesias apartadas Que cada uno manejaba una verdad Y una versión del Evangelio Porque existieron varios Evangelios Existieron varios escritos Que fueron rechazados por la iglesia católica Que estableció los libros inspirados por Dios La iglesia es la que declara que es verdad Porque la Biblia no dice este libro Esta parte Y si no crees en la iglesia católica Que te dio y que fundamentó Que es la verdad Que estos son los libros del Nuevo Testamento Si no crees en esa iglesia Que estableció el canon Entonces Pone tu propio canon Busca tu propia verdad Y tu propia distribución Decí cuáles son los libros Según un estudio Según una preparación Según tu iglesia Que me imagino Si decí que soy iglesia de Cristo Tiene que haber pruebas De que tu iglesia existió En el primer siglo En el primer siglo En el primer siglo Se manifestó Y hay templos Evangélicos Pentecostales De la cuarta Quinta Renovación Que esto Aquello Tiene que haber Una sola prueba De que en el primer siglo Porque yo te puedo hablar De San Ignacio de Antioquía En el siglo I En el año En el año 90 A 110 Hablaba que donde está el obispo Donde está el sacerdote Y el pueblo Está la iglesia católica Te puedo decir En documentos Basados en la historia Te puedo hablar de templos En las catacumbas ¿Por qué los cristianos Cristianos tenían Imágenes de la Virgen Tenían De los santos Tenían de Pedro Del apóstoles ¿Por qué esas iglesias De hoy en día No tienen esas imágenes Que los primeros cristianos tenían? Pero dicen ser la iglesia de Cristo En la unidad Que los corintios Que galatas Tenían esa unidad De un mismo actuar Un mismo pensar Hoy esas iglesias rechazan Esas cosas Porque En los descubrimientos Arquitectónicos Se encuentran Mesa De celebración Eucarística Estas iglesias No tienen Eucaristía Tienen una verdad Pero no la verdad Que vivían los primeros cristianos No hay una misma unidad Un mismo pensar No hay una tradición Una transmisión De una o no Dicen Sobre la escritura Pero es mentira Porque el pastor Le enseña Le enseña Cómo interpretar Según él Pero ese pastor Pero hay otro pastor Que enseña Otra forma de interpretar El mismo versículo Y hay otro otra vez Y así Verdades y verdades Dice que la iglesia católica No es la verdadera iglesia de Cristo Si no es la iglesia católica Cuál es la que puede fundamentar Sustentar Bíblica Históricamente Que es iglesia de Cristo Yo le he dado un desafío Que me pueda demostrar Que en el primer siglo Existieron pastores Pentecostales Del pueblo de Dios Que me diga En qué momento Existió una carta Que fue sucesor De un apóstol Que fue un predicador Que acompañó a Jesús Que diga Que es de esa iglesia Porque la iglesia católica Es la iglesia de Cristo Porque el Cristo Es para todo Para todo el mundo Vayan y dan discípulos A todas las naciones Todos los pueblos Significa universal Católico Significa universal A todas las personas Por todos los tiempos Y en todo momento Y es la iglesia Que se extiende Literalmente Por todo el mundo Donde te vayan Un país Por más que sea protestante Una de las tantas iglesias Va a haber templos católicos Va a haber católicos Predicando en esos lugares Yo pregunto Católicos Pregunto Iglesia del pueblo de Dios Está en todos los países No cumple con la universalidad Entonces No cumple con el mandato de Dios Pentecostales No están en todos los países Entonces ¿Cuál es la única iglesia Que permanece en todos los países?